No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación Son las flores y ellas No hay que comprenderlas, pues son un dilema De cada mirada, de sus lindos ojos Nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces Y a veces estrellas Y es que así son ellas, ángeles del cielo Y es que así son ellas, ángeles del cielo Y es que así son ellas, ángeles del cielo No hay que comprenderlas